Hola amigos, espero se encuentren muy bien En un nuevo video del curso de IntelliJ IDEA En este video les voy a explicar Cómo pueden descargar e instalar IntelliJ IDEA En este caso Community Edition 2024 Como ven estoy en el 2024 Entonces en este caso me va a tocar el 2024 Depende de cuando ustedes estén viendo el video Les va a tocar una versión posterior o igual a la mía Entonces listo Lo primero que van a hacer es que abren su navegador de preferencia En este caso el mismo es Google Chrome Y aquí voy a escribir IntelliJ IDEA Vamos donde dice Download Por cierto la página es JetBrains Pues porque es básicamente la empresa Que da soporte o desarrolla IntelliJ Y aquí vamos a ver Vamos a ver que se nos presenta IntelliJ IDEA Ultimate Este Ultimate Tenga presente que es una versión de pago Esta es la que yo normalmente no instalo Porque como ven Aunque nos dan 30 días de versión gratuita Es de pago Sino que la que siempre descargamos O yo descargo es la Community Edition Que es gratuita Entonces seleccionan esta Seleccionan aquí su sistema operativo En este caso ya lo reconoció que es Windows Y podemos descargar el ejecutable El SID O el siguiente ejecutable En este caso va a descargar así Para que descarguen Esa descarga ya se demora Según su bando de ancha Tampoco debería ser muy demorada En este caso son 570 MB Yo no sé de cuánto donde estén Pero actualmente en el país donde estoy Y especialmente con mi operador Como la banda ancha es claro que es de 300 MB Por lo que casi no se demora Mientras tanto Voy a ir abriendo aquí La carpeta de descargas Que ya necesitaría terminar Para que ya Básicamente terminó Listo Ya terminó la descarga Aquí refresco esa carpeta Aquí refresco esa carpeta Listo Eh ¿Por qué no he terminado? Ya Ah ok Ya terminó Y si una descarga en este archivo Lo que van a hacer es Ejecutarlo como administrador Le pueden dar doble clic Si ya son administradores O si no Le han clic derecho Ejecutar como administrador En mi caso Yo soy administrador Así que solo le daré doble clic Esperamos que Se quede aquí La ventanita de esta instalación Indicamos que sí Que estoy de acuerdo Ahora Aquí la ventana de bienvenida Le damos siguiente Aquí indicamos la ruta En la que se va a instalar Intelli Por defecto Es la nací Que es la correcta Que es básicamente C Archivos de programa Jbrains Intelli Más la versión Más el nombre de la versión Más el número de la versión Hasta aquí está bien Nos indica El espacio que requiere Y el espacio que tenemos disponible Hasta aquí no hay nada Del otro mundo Le damos siguiente Aquí podemos indicarle Que configuraciones adicionales Podemos hacerle Que si queremos que crea un shortcut Aquí en el escritorio O sea que lo pongo aquí Si Que también lo podemos Cuando hay un proyecto Indicarle que lo abra Como un proyecto Si O sea que tenemos una carpetica Y poder decirle Ahí abralo Como un proyecto O abralo O en Intelli Y adicionalmente Y adicionalmente Ya tenemos Ah bueno Este también es importante Que le agregue el bin O sea que le agregue el pad Eso es lo que nos va a permitir Es que podamos ejecutar Comandos de Intelli En la consola También es necesario Y ya Estas opciones Yo personalmente no lo hago ¿Por qué? Porque básicamente Indicarle que ese tipo de archivos Los abra Directamente con Intelli A mi la verdad En ese caso No me gusta ese tipo de configuración Porque si lo doble Cree un archivo No sé POM o Java Que tranquilamente Lo podré abrir No sé Simplemente lo quiero ver Lo podré abrir Con un bot de notas o algo No quiero que me abra Un entorno de desarrollo Solo para abrir un archivo Entonces en mi caso Yo en este tipo de configuraciones O estas asociaciones No las hago Pero si de pronto Ustedes les gusta Que sea un archivo Java Y le den doble clic Y se abra Intelli Pues la marcan Y así por cada uno En mi caso no Doy siguiente Ahora aquí también También le digo Que lo podemos ver En la lista del menú También Y ahora si Instalar Y ya aquí para adelante Simplemente espera A que termine el proceso Vean que el agregó Aquí El icono del escritorio Y él empieza a hacer Todo ese proceso De instalación Ahora Les comento Una vez termine Ese proceso De instalación Cuando termine Todo ese proceso Pueden eliminar Ese archivo O sea Al momento no lo dejas Eliminar Porque tú vas instalando Pero al momento Que terminen Todo el proceso De instalación Lo pueden hacer Listo Que más les digo Les recuerdo Yo había hecho Un video previo De esa instalación Pero como el modelo O versión 2022 Pero como era 2023 A la 2024 No me dejaba Hacer la migración Automática Me tocó Desinstalar la versión O mejor dicho Lo hice yo Desinstalé la versión 2023 Para poder instalar La 2024 Y continuar Con el curso De IntelliJ En el cual En ese momento Estamos trabajando El tema de La nueva interfaz Estamos Les estoy mostrando Como está mostrando Esa parte de Git Las nuevas soluciones Que le da la interfaz Entre muchos más Para que también Si de pronto Es la primera vez Que en ese video Los invito A que sigan viendo El curso De IntelliJ IDEA En el cual Pueden ver Tanto la versión Vieja Como la nueva Porque IntelliJ Tiene como dos versiones Una que es como Más pesadita Que la tradicional Y una nueva Que es más Como orientada A tipo así Visual Studio Code Es más liviana Es más bonita No se siente Como tan rígida Y lo mejor De IntelliJ Es que nos permite Estar cambiando Entre las versiones En caso de que Se llaman muy tradicionales Y utilizar la vieja O seamos un poquito Más flexibles Si nos gusta innovar Y utilizamos la nueva Bueno Como ven Este proceso Es un poco demorado También les comento Pues que Si tienen dudas Propuesta de contenido O por ejemplo Quieren saber Como se hace algo En IntelliJ La pueden dejar En la cara En los comentarios Y sea que Si hay un video Les digo cual video es Y si no Les escribo un video Para que Sepan como lo hacen Y si no Tampoco lo sé Lo investigo Y se los muestro Porque Claramente No todas me las sé Pero a medida Que ustedes me hacen preguntas Yo me abro La oportunidad De investigar Que es eso Y también Aprender de una vez Que es básicamente Lo que busco En este canal Que aprendamos todos Que me dicen Ah Como se hace esto Si yo no sé Lo investigo Y una vez hago un video De eso Para ayudarte Y ayudarle seguramente A muchas más personas Que puedan tener La misma Duda o inquietud Ya en esto Debería terminar Por cierto Si ustedes quieren ver Como el detalle De lo que se está haciendo Le van aquí Dice Show details Aquí pueden ver Que está haciendo Y el proceso Personalmente Pues es algo Que yo normalmente No le interesa Pero hay gente Que simplemente Le gusta ver Como esto Básicamente así Por decirlo Trabaja Aunque para nosotros Indiferente Pues porque realmente No sabemos Que está haciendo Sino que Le está ejecutando Todas las carpetas Todos los archivos Yard O sea Descomprimiendo O ejecutando Haciendo aliaciones Instalando versiones De java Entre muchos más Ahí ya en esto Termina Voy a esperar Listo Aquí dice Que ya terminó Ahora Tenemos dos opciones Y es Como le agregamos A la carpeta Path Él nos indicaba Que nos recomendaba Reiniciar El software O sea Reiniciar Perdón Nuestro sistema operativo Entonces tenemos La opción De reiniciarlo Ya O reiniciarlo Más tarde En este caso Yo le voy a dedicar Acá Que lo reinicie Más tarde Para que no se me corte El video Lo doy finalizar Y ya con eso Tenemos instalado IntelliJ IDEA Aquí lo podemos ver Vemos que sale Versión 2024 También que si yo pongo Windows O sea Presiona la tecla Windows Y copio IntelliJ Aquí me sale IntelliJ 2024 Y finalmente En el panel De control Se le ven Desinstalar Un programa Ordeno Alfabéticamente Aquí sale IntelliJ 2024 Vemos que todo Está bien Y por último Abrirlo De que efectivamente Abra como tal Vemos que abra Les recordarles Que cuando abrimos IntelliJ O normalmente Cualquier entorno De desarrollo Por primera vez Es un poco desmorado ¿Por qué? Porque él está cargando O intenta cargar La interfaz Y empieza a cargar Todos los componentes Nuevos A generar nuevamente Descargas Entre muchos más Para que de pronto No se me asusten Si se demora un poco Va a ir sacargando Ya sale La versión 2024 Se me abrió Se me abrió El IntelliJ En la otra carpeta En la otra ventana Y aquí Puedo ver Que efectivamente Ya tengo IntelliJ En la 2024 Voy a abrir Este proyecto Se me sigue abriendo En la otra ventana Listo Y una vez Vemos que Se abre O está trabajando Con la nueva interfaz Que es lo que les mencionaba Y bueno Eso es todo Por este video Espero les sirva mucho Los invito A darle like Al video Compartirlo Suscribirse Como les decía Pueden dar cualquiera De sus dudas Comentarios Propuesta de contenido En la cae de comentarios En cualquiera De mis redes sociales Que por cierto Los invito A que me sigan Y bueno No siendo más Hasta una próxima A que me sigan Gracias.